¿Cómo están? Bienvenidos a este video tutorial de tejido. Mi nombre es Irma Flores, por si no me conoces. Para este video tutorial te voy a enseñar a tejer este hermoso posataza navideño. Está lindísimo. Ya van a ver qué hermoso les queda el juego completo en la mesa. Ya vieron que pusimos el individual navideño. Este es el posataza. Está muy fácil de realizar. Muy, muy, muy fácil. Muy bonito. Muy práctico. La verdad, espero que aprovechen este video tutorial. No se olviden de compartir este video. Compartan el video, sigan mi página, El Arte de Tejer con Irma Flores. Suscríbanse a mis canales por YouTube. Así no se perderán ninguno de mis tejidos que yo voy a estar haciendo para ustedes. Si te gustó este hermoso posataza, te invito a que te quedes hasta el final del video para que lo puedas realizar. Con el paso a paso, quiero hacerles una aclaración. Me han estado preguntando con qué hilo he trabajado ya este juego completo. Para este posataza, al igual que este individual que ya lo tienen en el canal, he trabajado con este hilo nylon macramé. Hilo nylon macramé número 24 en la marca clave. Y he utilizado este hilo. Y he utilizado este hilo porque tengo cantidad de este hilo. Entonces sería innecesario que yo compre material teniendo estos hilos para utilizar y para enseñarles a ustedes. Ustedes pueden utilizar el hilo de su preferencia. Pueden utilizar, fíjense, este hilo. Pueden utilizar lana. Y un gancho número 3. El material que ustedes tengan. Pueden utilizar. No es necesario que utilicen el material que yo estoy utilizando. Queda más bonito, sí, porque tiene un brío. Queda mucho más lindo. Pero ustedes pueden trabajar con el material que ustedes quieran. Vamos a empezar con nuestro posataza navideño. Mi crochet número 3. Vamos a empezar con nuestro hilo en color verde. Vamos a empezar con nuestro hilo en color verde. El material que ustedes tengan, pero en estos colores que voy a utilizar. Vamos a poner 4 cadenitas primeramente. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Formo un círculo. Hago 3 cadenas, que ya es un punto. Luego relleno este agujero con 12 puntos, con 12 varetas. 2, 2, 3, 4. Luego los 12 puntos, vamos a cerrar en esta primera cadenita. Fíjense. Me paso a este agujerito con punto deslizado. Vamos a levantar. 1, 2, 3 cadenitas. Este es un punto. Lanzada. Planto en el mismo lugar y pongo un punto más. Una vareta. Aquí tengo 2. Lanzada. Salto este punto. Me paso a este agujerito. Planto y hago 2 varetas. 1 y 2 varetas. Lanzada. Me paso a este agujerito. Dejando esta vareta. A este agujerito. Planto igual. 2 varetas. 1 y 2 varetas. Lanzada. Nuevamente salto esta vareta en el agujerito. Planto. Y 2 varetas. Lo mismo tenemos que seguir haciendo por toda esta vuelta. Esta vuelta ya terminada. Tengo 2 puntos en un solo agujerito. 2 puntos en un solo agujerito. Cierro en esta cadenita que levanté al principio. Vamos a caminar con punto deslizado hasta este agujerito. Aquí. Hasta este agujerito. Levanto 3 cadenas. Lanzada. Planto un punto medio terminar. Paso por estas 2 hebras. Una cadenita. Lanzada. Vuelvo a poner 2 puntos a medio terminar. 1 y 2 puntos a medio terminar. Paso por estas 3 hebras. Una cadena. Y es lo que tenemos que repetir en todos los agujeritos dejando estas 2 varetas. Lanzada. Me paso a este agujerito y hago lo mismo. Punto a medio terminar. Punto a medio terminar. Paso. Una cadenita. Lanzada. Planto en el mismo lugar. Y hago nuevamente 2 puntos a medio terminar. Paso por estas 3 hebras. Una cadenita. Y nos va quedando el punto. Pasamos nuevamente a este agujerito saltando estos 2 puntos de la vuelta anterior. Planto y hago punto a medio terminar. Punto a medio terminar. Pasamos por estas 2 hebras. Una cadenita. Vuelvo a plantar en el mismo lugar. Vuelvo a trabajar 2 puntos a medio terminar. Paso por estas 3 hebras. Una cadena. Y así vamos a ir avanzando hasta terminar esta vuelta. Y voy a cerrar esta vuelta. Y de esta manera es como nos va quedando los puntos. Voy a cerrar en esta primera cadena que levanté al principio. Paso con punto deslizado hacia este agujerito. Luego voy a levantar 3 cadenas. Lanzada. Y en el mismo lugar planto una vareta. Con las cadenitas que levanté al principio son 2 puntos que tengo ahí. Luego nos vamos al medio de estos 2 puntos en este agujerito y vuelvo a colocar aquí 2 puntos, 2 varetas. Aquí lazada, aquí al medio, planto y pongo 2 varetas. Lanzada, aquí en este agujerito, al medio de estos 2 puntos, planto, coloco 2 varetas iguales. Lanzada, aquí al medio de este punto, planto al medio y coloco 2 varetas. Y lo mismo seguiré haciendo hasta terminar toda esta fila. Voy a dar esta vuelta en la primera cadena que levanté al principio. Y así es como me queda esta vuelta. 2 puntos en cada agujerito. 2 puntos, 2 puntos. Ahora me voy a pasar hacia este agujerito con punto deslizado, aquí y vuelvo a repetir esta vuelta. Pongo 3 cadenitas, lazada, punto a medio terminal, paso, cadena, lazada, planto y nuevamente hago punto a medio terminal. 2 puntos a medio terminal. Así, muy fácil. Lazada, salto estos 2 puntos, estas 2 varetas, planto en este agujerito y nuevamente hago 1 punto a medio terminal. 2 puntos a medio terminal, paso por todo este grupito, cadena, lazada, vuelvo a plantar en el mismo lugar. Vuelvo a plantar, vuelvo a plantar, 2 puntos a medio terminal, paso por todo este grupito, cadena. Y así nos va a ir quedando. Lazada, paso hacia este agujerito. Y trabajo lo mismo, punto a medio terminal, punto a medio terminal, paso por todo este grupito, una cadena, lazada, en el mismo lugar vuelvo a plantar, punto a medio terminal, punto a medio terminal, paso por todo este grupito, una cadena, lazada, salto estas 2 varetas. Y de esa manera, vamos a ir repitiendo lo mismo hasta cerrar esta vuelta. Vamos a ir repitiendo lo mismo. Tiene que quedar así, de esta manera. No te olvides de compartir el video para que otras personas también puedan realizar este lindo trabajo. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la primera cadena que levanté al principio. Con un punto deslizado. Y me queda así, de esta manera. Me queda así, de esta manera. Voy a coger mi hilo en color rojo y voy a amarrar, aquí en este agujerito. Vamos a amarrar con mucha paciencia aquí. Estos hilitos luego se esconden por la parte del revés. Aseguro y levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Nos pasamos a este agujerito, planto punto bajo. Luego, 1, 2, 3 cadenas. A este agujerito, planto punto bajo. Nuevamente, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. En este agujerito, planto punto bajo. Luego, hago 1, 2, 3 cadenas. En este agujerito, planto punto bajo. Luego, volvemos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y punto bajo. Y así, vamos a ir haciendo lo mismo por toda la vuelta. Son 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. 6 cadenas, punto bajo. A cerrar esta vuelta, tengo 3 puntos. Cierro aquí, en esta cadenita que levanté al principio. Cierro ahí, y me voy a pasar a este agujerito grande, con un punto deslizado. Voy a levantar 3 cadenas, que es una vareta. Luego, voy a poner las varetas que faltan. En total, vamos a colocar 7 puntos. 7 varetas voy a colocar dentro de este agujerito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos. Dentro de este agujero, 7 puntos. Vamos a pasar hacia este agujero pequeño, planto, punto bajo. Lazada. Nos pasamos al agujero grande, y nuevamente colocamos 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 varetas. Luego, en el siguiente punto, planto, punto bajo. Lazada en el agujerito grande, volvemos a repetir los 7 puntos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y en este agujero pequeño, punto bajo. Y les va a ir quedando así, de esta manera. Lo mismo se repite hasta terminar esta vuelta. Esta vuelta, con el color rojo, y así es como se ve. Vamos a coger el color dorado, y voy a amarrar aquí. Justamente aquí, al medio. Aseguro. Y vamos a poner, vamos a empezar con puntos bajos. 1, 2, y 3 puntos bajos. En el siguiente punto, planto, punto bajo, 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo en el mismo lugar. Y luego continúo con los puntos que vienen, colocando punto bajo, 2 y 3 puntos bajos. Luego, vamos a hacer punto bajo, pero agarrando desde abajo, en este agujerito, planto, punto bajo. Y luego, voy a este grupito, y aquí hago, un punto bajo, 2, 3 puntos bajos. Luego, en el siguiente punto, planto, punto bajo, hago, 4 cadenas, planto en el mismo lugar, punto bajo. Y aquí, 1 cadena, 2 y 3, 3 puntos. En este agujerito, planto, y hago, punto bajo. Y nuevamente, comienzo haciendo, 1, 2, 3 cadenas, 3 puntos bajos, perdón, 3 puntos bajos, en el siguiente punto bajo, el punto bajo, las 4 cadenas, punto bajo en el mismo lugar. Y, 3 puntos bajos, siguientes, 1, 2 y 3. Y, punto bajo en este agujerito, punto bajo. Así, de esta manera, van a continuar, hasta terminar esta vuelta. Aquí muestro, ya he terminado, este posataza. Aquí, terminé la vuelta, he cerrado esta vuelta, y así es como me ha quedado. Trabajé, 2 piezas, para que ustedes vean, como es que se ve. Trabajé, 2 piezas, completamente igual. Quedó, muy bonito, nuestro posataza. Entonces, ya puedo decir, trabajo terminado. Hemos terminado, con unos piquitos, muy bonitos. Con este color de hilo, que fue la, nuestra última vuelta. Así es como nos quedó. Ya saben, que no es necesario que trabajen con este hilo. Pueden utilizar lana, o pueden utilizar cualquier otro hilo como este. Ya, con el material que ustedes tengan, puede ser hilo algodón. El que ustedes tengan, en realidad, pero que sea delgado, que no sea grueso, para que no se vea tan tosco. Aquí está, entonces, nuestro posataza. No se olviden que tenemos el individual. Ya llega uno portacubierto, una cubretaza. Entonces, pendiente de mis videos. Si es primera vez que te hacen un video mío, no te olvides en suscribirte, dejar tu comentario, y compartir este video. Ahí está. Espero que les haya gustado. Amores, espero que les haya gustado el paso a paso de este hermoso posataza. Les ha sido práctico, de utilidad. No se olviden de compartir este hermoso video. Este lindo video, compartan. Suscríbanse a mis canales de YouTube, si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Los invito a seguir mi página, El Arte de Tejer con Lima Flores. A seguir mis grupos de tejido. A seguirme en Instagram, en todas mis redes sociales. Bien, me tengo que despedir. Conmigo será hasta un próximo video.